Jacinto, Jacinto, Jacinto Pobre Jacinto Muy buenas a todos chicos, que tal es si estamos En un nuevo video, un video que va a ser No digas que es random Todos tus videos son random No, no, llamarlo raro, vale Todos tus videos son raros Porque, no, para, 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 porque Chanchanchanchan Y es que hoy vamos de nuevo a Universal Porque nos quedamos con atracciones Sin subir Pero ¿Qué haces? Me he traído a la aurora ¿Por qué? Porque sí ¿Lo vas a tirar al agua? Porque creo que le gusta Le va a gustar venir al parque ¿Te vas a llevar al peluche De paseo por un parque de diversiones? Sí, de hecho, sí, de hecho Se va a caer, se va a caer ¡Se cae! No ahogues a nuestro Nuevo aurón No es un mar, esto es un lago ¿Te gusta? Sí, me gusta Míralo, le gusta Y lo voy a poner de forma divertida Lo vas a hacer saliendo de la mochila, ¿verdad? No, me muero ¿Me voy a dejar así? Me muero ¿Para? Soy fan, chicos ¿Lo vas a llevar así por el parque? Sí, ¿por qué no? ¿En serio? Ah, sí A ver, ponete la mochila Chicos, tiene un neurón saliendo de la mochila Decimos un neurón No, no, se te ven Un neurón que está así ¿Cómo está? Chicos, uy, hay como un montonazo de ruido Pero la idea es ir llevándola al parque Y a ver cómo reacciona la gente Si reacciona Yo lo voy a dejar en lugares específicos Yo no creo igualmente que reaccione mucho Porque es como ¿Puedes? Es que hay cada cosa en Universal Chicos, ahí está Está como observando la vida Y es como Vamos a ver Vamos a ver No sé por qué estoy haciendo Tengo literal No sé por qué estoy haciendo este vídeo La mitad de mis vídeos en Orlando Van a ser raros Y ahora es cuando Cuando vayan Cuando la gente vaya al bote Si va a un bote por aquí Voy a mostrarles Ay, mira Está funcionando el de caída extrema Yo ahí no me monto Hola, Evelina ¿Qué haces? Estoy comiendo una Crusty Barger ¿Ah, sí? Mirad, chicos Es una Crusty Barger post Pero lo importante no es eso ¿Qué está haciendo el neurón aquí? Estoy viendo tomar Coca-Cola ¿De mí Coca-Cola? Sí Es que la mía, chicos Ya está ¿Qué opina? Se está quedando peladito, eh No, no se está quedando pelada Es así Tiene hambre ¿Ah, sí? No, que se va a llenar de grasa No le quiere dar de comer a tu hijo No, ese es un peluche Dámelo No, espera Espera, espera Como encima es un peluche Raro Vamos a meterle el dedo acá Ahí está Te estás dando cuenta que le has metido la mano en el cuerpo a tu hijo, ¿verdad? Toma a tu hijo Déjalo aquí Me intimida Está en éxtasis Quiero estar los del lado también ¿Qué? Que me intimida y quiero estar los del lado también ¿Qué? ¿Vos decís? Sí Él está vigilando Está vigilando que nadie se tome mi Coca-Cola Creo que le gustan Son Apple Chips Es normal ¿Qué? Tranquilo Ahora cómelas Ja, pillado agarpando Mi Euron se lo comió todo Me parece que quiere más ¿Lo has roto? Le vas a dar un poquito Chicos, lo puedo decir ahora en voz alta La gente nos está mirando de forma extraña Porque tengo un Euron de peluche calvo Chicos, llegó el momento ¿Qué nombre le ponemos a Euron? No sé ¿Qué nombre? No lo agarres así Es para cuando le regaña Así que agarrarlo así ¿Qué nombre le querés poner? Jacinto No, dale Vamos a poner Jacinto el Euron Sí ¿Te gusta el nombre Jacinto? No respondas Que deje mi Coca-Cola No, dale No, dale Que lo vas a mojar todo Pero que quiere beber No, es que me vas a mojar Me vas a botar cola Ahí está Y ahora está triste ¿Qué le dices? Bueno, Jacinto No te rías de su nombre Le puedes llamar Hathi No, no me río del nombre De estar hablándole a un peluche Me río Tiene sentimiento No le oigas Ni el señor tanto Ni el señor Paco se aprevia tanto No le oigas No tiene sentimientos Chicos, seguimos en Disney Es decir, en Universal Con Jacinto aquí en la maleta Ahora Jacinto Para, contad lo que pasó Así Un hombre lo vio Y se ve que se lo confundió Con una rata o algo Y dijo ¡Uy, qué grande! Y era como No es una rata Y después como que respiró Y dijo ¡Oh! Era falso Como que se dio cuenta De que era un peluche Es como ¿Qué onda con mi Jacinto? No Empieza a tener problemas Porque la gente se cree Ya me chupo un huevo gritar Y de todo Es como Nada, da igual Total me duele la muela Chicos ¿Qué tenía que ver? Una cosa con la otra Él lo comparte con ustedes Igual chicos Aquí hay un montón de máquinas raras Las que a mí me tientan ¿Y vas a jugar alguna? No sé ¿Deberías jugar alguna Y que me grabes? No sé ¿A cuál jugarías? Aquí hay un cangrejo raro ¿Cangrejo? Ah, es verdad ¿Eso no es de la sirenita? Podría ser ¿Y qué hacen En la parte de Los Simpsons? ¿Y cómo se parece? La sirenita no es Disney No, es el cangrejo Será un cangrejo De los Simpsons No sé No es uno de los cangrejos Es una langosta Eso chicos Hay como Un montón de juegos raros En los que gastar mucho dinero No sé si gastar dinero Pero Sí, bueno Tienes que reventar globos Y no sé cómo va A ver A ver Si tienes ¿Puedes? ¿Puedo? 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 Que malo que es No rompió ninguno ¿Qué hacer? Estamos esperando Para ir a una atracción De los Simpsons Y créanme Sigue teniendo el burón En la espalda Chicos El burón nunca se va a ir De mi lado ¿Esto lo podemos esperar? ¿Sí? Ahí está Así en todo ¿Eh? ¿Esto? Gracias Ok Bueno ahí está Evelyn no puede pasar No puede pasar No puede pasar Tengo que guardar a Jacinto Chicos Evelyn está teniendo problemas para guardar a Jacinto Guardar a Jacinto Ya guardar a Jacinto Probablemente no sea igual Es una genialidad No sabemos si vamos a poder grabar a Jacinto Pero este video es para Jacinto Claro Pero mirad chicos Es lo más Ay Capitán Dinosaur Capitán Dinosaur ¿Cómo? Dinosaur Y ahí chicos Está toda la gente que todavía tiene que hacer cola Nosotros estuvimos aquí hace dos minutos He dicho Es un mono jugando Chicos no fuméis Eso está mal Hace mal ¿Qué? Hace mal Y está mal Contamina Bueno de verdad ¿Viste? Mira que bien combinada va ¿Vieron? Ha vistiado Dani ¿Es verdad? Si es verdad Chicos estamos regresando Y no se meo por qué Ha hecho amigos Jacinto es amigo de una rana Chicos están las ranas así Jacinto si hizo amigo de estas ranas Y es como Jacinto ¿Qué te pasa? No pasa La gente está pasando Y está pensando No sé qué le pasa al chico Con Jacinto Jacinto a la cabeza Y míralo De repente está súper Un montón de gente pasando Sí es como Y aquí me veis con Jacinto Mientras la gente Está mirando ¿Qué tal estás? La gente está La gente se gira Como pensando ¿Qué está haciendo? Soy youtuber Y tengo a Jacinto Y tengo a Jacinto 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 Se queda aquí Con sus nuevos amigos Jacinto Ahí está Creo que está triste Y melancólico No sé por qué Creo que no le gustan las ranas Pero no eran sus amigas Jacinto 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 Pobre Jacinto Chicos Acabamos de llegar Ya al hotel Por fin Y no se quiere mover del piso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En serio ¿Está bien? Evelina No quiere moverse Ven Jacinto 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 está muerto Jacinto está dormido Jacinto está muerto Jacinto 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 ¿Está bien? Así No sé Evelina Creo que se está muriendo No responde ¿Qué te traes esto? Jacinto Jacinto Eh No te haces así A Jacinto Sí Se vino ahora ¿Dónde vas? Mare mío ¿Dónde vas? Perdiste a Jacinto Chicos Si veis el desorden Bueno Estamos en un hotel Imaginaos nuestra casa ¿Qué te pasa con Jacinto? Madre mío ¿Cómo? Fuera Lo maltrato No te quiere Umi No te quiere Pusir No te va a querer Jacinto No te metas conmigo ¿Eh? Ahí parece que va bien Jacinto ¿Estás bien? Estoy abrazando un peluche Por favor ¡Es Jacinto! No te metas con Jacinto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Con Jacinto no ¿Eh? Míralo Déjalo descansar Pobre Tú un día dure Chicos Ahí está Jacinto Le vamos a tener Creo que voy a ponerle ¡Ah! Para, para, para Agarra Jacinto Agárralo Jacinto Agárralo 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 Chicos Ah ya sé Jacinto va a visitar Disney ¿Viste? A ver Es lo malo Jacinto ¡JACINTO! Ay Bueno, esto fuera Jacinto Acarícialo Se tiene que ir dormir Es hora de dormir Jacinto Ya se va a quedar muy bien No Vamos a llevarlo a la cama Chicos Ahora Hay que ir hablando flojo Porque Jacinto Se tiene que ir a la cama Jacinto Hay que colocarle bien Que tiene un cuello un poco raro ¿Vale? Y ahora hay que poner Esto bien Por eso habéis visto todo esto Y ahora Jacinto Se va a dormir Jacinto Ahí estás ¡JACINTO! ¡Que te va a ahogar! Ahí está Jacinto Ahí está Jacinto Está de dormir El pobre bicho Está perfecto Jacinto Tú y yo Mañana viviremos grandes aventuras Capaz no lo grabe Capaz Sí Pero viviremos grandes aventuras Así que ¡Chist! A dormir Pero bueno chicos Ahora sí os digo Que Jacinto está durmiendo Se ha acabado dormido Tiene que dormir hoy Pero si queréis Que me lo lleve a más sitio Por Orlando Y que haga más cosas raras Con Jacinto No olvidéis apoyar el vídeo Con muchos likes Suscribiros Tanto a mi canal Como al de Blin Y capaz Le creo un canal a Jacinto No lo sé Jacinto El Huron Cafe Gameplays ¿Ah sí? Sí ¿Qué te parecería? Me parece bien Jacinto Gameplays Jacinto Gameplays 2019 Bueno, bueno Basta de agregarle cosas Jacinto Jacinto Rex Jacinto Rex Jacinto 777 Creo, creo Chicos Tengo que mirar Si no tiene copyright Estas cosas Pero creo No Parad 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 Evelyn Tengo el nombre definitivo ¿Qué? Jacinto OMG ¿No? Bueno, basta Añer Jacinto Bun Hola, soy Jacinto Hola, soy Jacinto Ay, chicos Ha sido un día duro La verdad Ha sido un día complicado Pero bueno Siempre con Jacinto En nuestros corazones Os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Y como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que lo he dicho Que os suscribáis Tanto a mi canal Como al de Billing Que encontraréis en la descripción Y nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!